Un juez de Nueva York comenzó a descalificar las identidades de personas vinculadas en documentos judiciales a Jeffrey Epstein. La inminente publicación de documentos judiciales con nombres asociados al fallecido financiero Jeffrey Epstein ha creado gran expectación, pues espera que incluyan figuras prominentes ya conocidas como el príncipe Andrés de Inglaterra o el expresidente estadounidense Bill Clinton, pero también que revelen alguna incógnita. La jueza Loreta Presca del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó que a partir del 1 de enero se hicieran públicos los documentos hasta ahora sellados de un caso civil contra Epstein, en el que se ocultaba la identidad de unas 190 personas mencionadas que pueden trascender en cualquier momento. El financiero se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años según la fiscalía. Los documentos que se publicarán forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Gufre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la ex amante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2017. Se espera con mayor expectación que se cite a personas asociadas a Epstein y Maxwell, especialmente hombres, como amigos, presuntos colaboradores o ayudantes de sus delitos, testigos y antiguos trabajadores. Según un medio estadounidense, los documentos incluyen también nombres de víctimas de abusos sexuales de Epstein, que solían ser mujeres muy jóvenes. La identidad de quienes eran menores de edad o no han hecho declaraciones públicas permanecerá oculta. Asimismo, hay nombres que solo aparecen en listas de testigos potenciales o en propuestas de búsqueda para documentos electrónicos, agrega la cadena. Muchos nombres ya son conocidos puesto que fueron identificados durante el juicio 2021 contra Maxwell, condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores, o bien han dado entrevistas o han sido...